Vos hablás de definir la vida y yo me pregunto cuánto definió tu vida Juan Campanella y El secreto de sus ojos. Juan cambió mi existencia. Juan es uno de los tipos que dio vuelta a mi vida, sí, literalmente. Nosotros, yo lo conozco a Juan cuando Juan vuelve de vivir en Estados Unidos y hace su primera película, su primer largo argentino, su primera película argentina profesional que es El mismo amor la misma lluvia. Veo a alguien, un amigo en común, me pasa 10 minutos de lo que habían filmado hasta ese momento y yo digo, ah, acá hay un director de verdad, esto no se parece nada a cómo se filma en la Argentina. En el sitio de puesta en escena. Nos presentaron, le empecé a hacer entrevistas para programas en los que yo laburaba en televisión y básicamente me volví una suerte de fan de la peli. De ir por la vida diciéndole a la gente que tienen que ver esta película, de ir a programas en la televisión y explicar por qué estábamos adelante de un director diferente a los que teníamos en Argentina en ese momento. Y nos hicimos muy amigos en el proceso, con él, con Fernando Castez, que es el guionista que más películas hizo con Juan y con Eduardo Blanco, los tres muy amigos, los cuatro muy amigos y ellos amigos de toda la vida. Y con los años seguimos hablando y Juan, cuando tenía un proyecto, venía y me decía, vos qué pensás de tal cosa, en el hijo de la novia, me decía, che, no sé si voy a, no voy a tener, no sé si voy a tener alterio, ¿qué otro actor se te ocurre de esa edad para el personaje del padre? Y pingponeábamos, yo no era productor de cine, era un amigo al que, cinéfilo, que hablábamos de películas y ahí, cuando él tenía un proyecto, venía y me decía, cuando yo vi una película que me gustaba, él decía, che, ¿viste tal cosa? Me acuerdo una vez, un día que me llamó y me dice, descubrí un director que tenés que ver. Digo, ¿qué director? Es un tipo que viene a hacer, hizo una película para HBO y ahora hizo su primera película y me dice, está buenísima, se llama Election, es un tipo que se llama Alexander Payne, ¿viste? Y empezamos, vimos la película de Payne y vos, no, este tipo es buenísimo, me dice, sí. Y nos volvimos fans de Payne.